Cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, 29,801 estudiantes de las 24 instituciones oficiales de Itagüí asisten a las aulas de clases de manera presencial, esto teniendo en cuenta que ya el 100% de las sedes educativas está trabajando en presencialidad y de manera gradual se irán incorporando un bajo porcentaje de estudiantes que aún estudian desde sus hogares. Con el fin de garantizar la continuidad de la prestación del servicio público educativo, la Secretaría de Educación, en coordinación con las instituciones educativas, implementaron el plan de regreso a la presencialidad de manera segura en las 35 sedes educativas oficiales de la ciudad. Cada institución educativa aplica estrictamente sus protocolos de bioseguridad en donde son determinantes el lavado de manos, el distanciamiento físico, el uso correcto del tapabocas, la adecuada ventilación y el fomento del autocuidado y corresponsabilidad en los ámbitos laboral, escolar, social y familiar. Gracias a la labor que ha realizado la Secretaría de Educación y las instituciones educativas, el plan de regreso a las aulas ha sido destacado por el Ministerio de Educación como un ejemplo en el país. Además, ha contado con el acompañamiento y visitas a los establecimientos educativos por parte de la personería municipal y de los sindicatos que han corroborado las garantías de bioseguridad en estos espacios. Todo lo anterior ha sido posible gracias a la inversión oportuna de los recursos aportados por el Ministerio de Educación y la Administración Municipal que hoy superan los 5 mil millones de pesos.